Por una vez jugo local, estoy cerca de casa. A muchos de los compañeros que están acá por diferentes actividades los conozco y me da mucho placer que estén acá precisamente para reivindicar a un bronce, a un militante de hierro de la resistencia peronista. Y primero voy a hablar un poco de, rápidamente, obviamente, de lo que fue el gobierno peronista del 46 al 55, porque si no se entiende las transformaciones a fondo que hizo ese gobierno realmente nacional, popular, revolucionario, es muy difícil después entender por qué la gente se sumó a la resistencia peronista. Porque evidentemente le estaban quitando su identidad y su manera de actuar y de ser que en esos nueve años que iban del 46 al 55, habían logrado una Argentina mejor para todos. Entonces rápidamente voy a hablar de los logros de ese gobierno. Luego, obviamente, vamos a hablar de la resistencia peronista en la que estuvo el negro Sabino Navarro y después vamos a hablar particularmente del libro En Cuestión que nos reúne. Ese gobierno peronista, como les digo yo, obviamente, llegó a su máximo exponente las tres banderas históricas del peronismo, justicia social, independencia económica y soberanía política. Y permitió en esos nueve años el retroceso de los intereses imperialistas y oligárquicos reinartes hasta el momento en la Argentina. Hay que recordar que habíamos padecido el colonialismo inglés y estábamos empezando a padecer también el imperialismo norteamericano. El dominio oligárquico, que eran los cipayos, los aliados nativos dentro de la Argentina, de esos poderes extranacionales, ese dominio oligárquico se quiebra para dar lugar a una nueva configuración de clases y fuerzas sociales en el control del gobierno. Y la clase trabajadora, por primera vez en la historia, tiene un rol protagónico en la ruptura de ese dominio oligárquico y será la columna vertebral del movimiento peronista insurgente. Obviamente, si tenemos que hablar de los logros del gobierno peronista, tenemos que hablar de los que ocurrieron a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Y obviamente voy a tratar de rápidamente, tipo flash telegrama, dar los datos más importantes de ese gobierno porque, como digo, se explica después la resistencia popular. A nivel económico, durante esos nueve años de gobierno peronista, se caracterizaron por la nacionalización de la economía, créditos para la industria, plena ocupación y altos salarios. Por primera vez en la historia de nuestro país, se evidencia un corrimiento positivo de la economía argentina, de la industria con respecto al campo. Evidentemente, los trabajadores y las industrias empiezan a tener un lugar preeminente en la economía nacional que antes la tenía la oligarquía vernácula a través del campo. Un dato a tener en cuenta, para que vean los cambios sucedidos, en 1948 hay un censo industrial que determina que hay 81.937 establecimientos. Eso podía decirse un poco al principio del gobierno peronista, teniendo en cuenta que ese gobierno empieza en el 46 y estos datos son de dos años más tarde, en 1948. Sin embargo, en 1954, cuando yo va a terminar abruptamente esa experiencia peronista, los establecimientos industriales trepan a 151.798 contra 81.000, que era la cifra anterior que le cité. Un claro símbolo de desarrollo económico e industrial. Comienza a ver, como dije antes, trabajo para todos y el salario real aumenta sustancialmente. Y obviamente, al aumentar la capacidad de compra de salarios, se incentiva la producción industrial. Durante estos años de gobierno peronista, se duplica el número de industrias, como dije, se impulsa la industria liviana y toda la industria manufacturera de consumo final. Y al término del gobierno peronista, comienza a ver la producción de bienes de consumo durable, como por ejemplo automotores, locomotoras, aviones, motocicletas, etc., que se hacían íntegramente en nuestra patria. Y a producirse también insumos hidrológicos y otros derivados del petróleo. Y en ese periodo pasan también al patrimonio de la nación, ferrocarriles, puertos, teléfonos, gas, servicios públicos. Lo que posibilita un control sobre la política de tarifas de los mismos, como así también una reducción de los pagos de servicios y beneficios a capitales canjeros generalmente remitidos al exterior. Y también, obviamente, permite un control efectivo sobre la política de inversiones de las empresas públicas. Solamente en un año de gobierno peronista, el que va de 1948 a 1949, los chacareros arrendatarios se hicieron propietarios de un millón de hectáreas. Y el proceso siguió en los años posteriores. En esos 10 años de gobierno se levantaron 76.230 obras públicas, de las cuales 70.000 fueron en el postergado interior de nuestro país. Inauguración y puesta en marcha de centrales hidroeléctricas, plantas hiderúrgicas, diques, gasoductos, refinería de potróleo, usinas eléctricas, etc. Para los que saben, hay nombres propios para esto, San Nicolás, Río Tulio, Represa de Nubuil, Altos Hornos Aplas, etc. La flota mercante del Estado, inexistente, pasa a ser la tercera del mundo, con 35 buques y con un tonelaje total del peso bruto de la flota de 269.530 toneladas. Pero obviamente, otro gran cambio, y que es el que realmente se va a ver en la gente, es los cambios producidos a nivel social en ese gobierno peronista. En 9 años de gobierno se construyeron 80.000 escuelas. Hasta ese momento, la mayor cantidad registrada en toda la historia de la Argentina. Ahora, este gobierno de Néstor y Cristina, evidentemente superó esa cifra en un periodo de tiempo más o menos parecido. El analfabetismo se redujo al 3% en todo el país. En 10 años de gobierno se construyeron 500.000 viviendas con capacidad para cerca de 5 millones de personas. Y veamos, por ejemplo, el caso del Banco Hipotecario Nacional. Un banco creado al servicio de la gente, y no para expoliar o explotar a la gente, como generalmente se hacía antes o se hizo después. Entre 1886 y 1946, es decir, desde su creación, y hasta 1946, el Banco Hipotecario Nacional, en 60 años, dio préstamos para 20.000 viviendas. 20.000 viviendas, nada más. Entre 1946 y 1951, 5 años de gobierno peronista, otorgó préstamos para 217.000 viviendas. Fíjense en el cambio. Se dignificó a todos los trabajadores mediante contratos de trabajo, leyes de previsión social, jubilaciones y pensiones, cooperativas, proveedurías, escuelas técnicas, etc. Se crean los tribunales de trabajo. Es una creación que a veces pasa desapercibida o no se le da la importancia que realmente tiene. Hasta ese momento, y los viejos trabajadores saben de lo que yo hablo, cuando había algún problema, directamente el matón los echaba de la fábrica, del lugar de trabajo, de lo que fuera, y no tenían derecho a nada, porque si demás no se iban, los sacaba la policía brava o los matones de ese lugar de trabajo. En tanto hubo tribunales de trabajo, obviamente se falló como se tenía que fallar, y la mayoría de las veces se decidió que, como era previsible, la razón estaba del lado de los trabajadores. También hay que recordar a nivel social la importancia que tuvo la creación de la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, porque como decía Evita, y todos lo sabemos, donde hay una necesidad hay un derecho. Y en función de eso se crearon los hogares escuelas, la ciudad infantil, la ciudad estudiantil, los hogares para ancianos, los hogares de tránsito para las empleadas, hospitales, clínicas y policlínicos para la gente, vacaciones pagas, turismo infantil, colonias de vacaciones para todos los pibes del país. Los pibes de la montaña conocían el mar, y los porteños, los pibes porteños, podían conocer las sierras de Córdoba. Para hacer un ejemplo práctico. Inclusive la Fundación Eva Perón, cosa que poca gente sabe, socorrió con víveres y ropas a los hijos de los obreros franceses, a las clases sociales más pobres de Estados Unidos y casi toda Latinoamérica. Lo que llevó en 1950 al que en ese momento era Papa, Pío XII, hiciera una carta pública de agradecimiento que esto evita por su generosidad manifiesta. Y también hay que recordar a nivel social, y cerrando este capítulo, la instauración de los derechos sociales del trabajador, de la ancianidad, de la niñez y del peón de campo, que no quedaron en papeles muertos, sino que se agregaron con fuerza a la Constitución Nacional de 1949, con fuerza de ley, que por supuesto la autodenominada Revolución Libertadora, en el 55, lo borró de un plumazo, o de un sablazo en este caso. Y a nivel político, por último, hay que recordar que bajo ese gobierno peronista se hizo la creación de la Central Única de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo, la CGT, y los trabajadores participaron en la misma y en el poder político a través del Parlamento, con diputados y senadores, y hubo inclusive agregados obreros en las embajadas. Como había agregados culturales y agregados militares, empezaron a haber también agregados obreros para demostrar la importancia que tenían en esa nueva Argentina peronista el rol de los trabajadores. Un dato no menor. Y hay que recordar, obviamente, dentro de los logros políticos, la instauración del voto femenino. Hasta entonces, la mitad de la población no votaba por el solo hecho de ser mujeres. Y después, propiamente, la Constitución de 1949, ya redevolucionaria de por sí, por todo esto que yo comentaba, que se había incorporado con fuerza de ley, es señalada y se muestra como una forma institucional de la voluntad popular. Y donde yo creo que siempre hay que recordar tres artículos que fueron fundamentales en la Constitución. El artículo 38, que expresa que la propiedad privada tiene una función social. El artículo 39, rubrica que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Y el artículo 40, que garantiza que la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. Si no, no sirve. El Banco Central, hasta ese momento, en manos de la oligarquía y de los ingleses, pasa a convertirse en un instrumento pujante de nuestra política económica. Se nacionaliza hacia el crédito y los depósitos bancarios. Y también se crea el Banco Industrial para orientar, como dije antes, el crédito hacia la mediana y pequeña industria y otros sectores en medios. Obviamente, hay que recordar que la primera elección de Perón, todavía no existía el partido peronista, era el partido laborista, que Perón triunfa ajustadamente, porque prácticamente de la nada había salido a la palestra, a la arena política. Gana por un porcentaje de votos muy reducido, pero obviamente muy valioso, porque digo, se hace de la nada. Y ya después de toda esta gestión de gobierno, en la reelección de 1951, para el periodo que va de 1952 a 1958, gana, por amos y o margen, con el 62,49% de los votos, en tanto que la primera minoría, la oposición, que era la UCR, la Unión Cívica Radical del Pueblo, sacó solamente el 31% de los votos. Evidentemente, todo esto que demuestra que el peronismo era imbatible en el marco electoral, eso era obvio. Entonces, estos sectores concentrados de poder, que no querían dejar de lado sus prebendas, sus negociados, todo aquello que les permitía ser una clase parasitaria, por decirlo de alguna manera, comienzan a confabular y a tratar de voltear al gobierno de Perón. Hay diferentes hechos fácticos, violentos, contra Perón. Podemos hablar de 1951, de la famosa revolución de los coroneles y capitanes antiperonistas de caballería, donde después va a haber tipos famosos, oligarcas, en los años posteriores, como son Julio de Sogaray, Alejandro Agustín Lanús, Elía, una serie de milicos que realmente tratan de voltear a Perón y como no puede, muchos de ellos son encarcelados y otros se escapan a Montevideo. Eso es en el 51. En el 53, cuando es el auge peronista y Perón, inclusive, tiene una política continental muy favorable para la integración de América Latina, que en ese momento parecía una utopía, con el pacto ABC, A por Argentina, B por Brasil y C por Chile. Precisamente viene de ver a Ibañez, que era el presidente chileno, y hay una concentración en Plaza de Mayo, donde Perón, una vez más, va a explicar qué se hizo en esa reunión con el mandatario chileno. Y sectores del radicalismo ponen una bomba en Plaza de Mayo y mueren cinco compañeros que estaban en la plaza y después las investigaciones del caso demuestran que uno de esos gorilas y asesinos es el ministro Carranza, que tiene una estación de ferrocarril hoy en día. Y así sucesivamente, eso se fue en el 53. Como sabemos, en el 55 se los bombardeó el 17 de junio en Plaza de Mayo y después la caída del gobierno constitucional tres meses más tarde, en septiembre de ese mismo año. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque muchas veces se habla, y eso tiene que ver directamente con el medio Sabino Navarro, que la violencia de la subversión y de la guerrilla peronista, etcétera, etcétera, comienza en los 70, como si estos compañeros un día se juntaron y dijeron, vamos a tirar tiro a ver qué pasa. Cuando realmente todos estos hechos de violencia demuestran que obviamente hubo una espiral de violencia que nunca se atacó, que nunca se puso en prisión a quien había que ponerlo y eso no solo le facilitó la tarea, sino que lo se envalentonó para seguir haciendo actos de violencia. Muy poca gente sabe, yo, ahora me paso el aviso yo, en septiembre voy a sacar un libro que va a hablar de la violencia oligárquica antiperonista, y muy poca gente sabe y yo lo he podido documentar ahí y me parece que es bueno que todos lo sepamos ya con anticipación, de que los famosos comandos civiles en el 55, la única vez que hay un gobierno antipopular que la parte civil se reivindica como tal, porque después siempre se escondieron, esos comandos civiles entre 1954 y 1955 con un gobierno peronista con más del 60% de los votos, robó armas a los policías, usó bombas y mató policías, entonces que no nos vengan a hablar a nosotros de violencia cuando ellos previamente lo hicieron contra un gobierno popular. Caído peronista en el 55 y en función de todo esto que estoy contando de los logros sociales es obvio que todo el pueblo se vuelca inorgánicamente en un principio a la resistencia peronista y hay varios compañeros de diferentes grupos, de diferentes lugares de origen, de diferentes ámbitos, del ámbito trabajador, del ámbito barrial, más tarde del ámbito estudiantil o universitario que se suman a esa resistencia peronista. José Sabino Navarro quien nos ocupa nació el 11 de diciembre de 1942 correntino de nacimiento peronista desde chiquito como su padre que era analfabeto. Cuenta Rafael piensa que ambos en la amanecida del 10 de junio del 56 hurgan en los basurales humeantes de José Lanzuárez a la búsqueda de un fusilado peronista que viva. Su madre, gravemente enferma con anterioridad, pudo recuperarse gracias a los cuidados brindados por Evita a través de la fundación que llevaba su nombre. Con 12 años, el negro se traslada con su familia a Buenos Aires y debido a la situación económica paupérrima que atraviesan, debe salir a trabajar por lo que no puede terminar en secundario. En 1959, conoce a su mujer en la algodonera textil en el ámbito de trabajo compartido con la que luego va a tener dos hijos. En 1962, cumple con el servicio militar obligatorio y recibe instrucción militar. Al año siguiente, con la baja en su poder, ingresa a trabajar en la fiesta de actores Deus Cantábrica, más conocida por DECA, siendo integrante de su comisión interna. En un principio, hace causa común con la lista del secretario general del sindicato de mecánicos Esmata, el conocido nefasto, gordo José Rodríguez, pero luego visualiza la traición de este tipo de dirigentes con las bases que representan y pasa a ser su adversario. Rodríguez no para hasta hacerlo echar de la fábrica y del gremio, pero quienes conocen el entramado de esta historia dicen que el burócrata sindical no se la llevó de arriba y aseguran que el propio carabino le pegó una paliza de aquellas. Navarro visualiza muy claramente las limitaciones de la lucha sindical para un cambio de estructura como él plantea y busca nuevos horizontes. Por un lado se relaciona con la agrupación peronista Lealtad y Lucha de Córdoba y por otro lado con la gente porteña de la revista Cristianismo y Revolución. Fue dirigente de la juventud de la juventud de la católica Hock y para ese entonces vivía en una casilla prefabricada en San Miguel como dijeron acá los compañeros en la provincia de Buenos Aires y trabajaba en un taller metalúrgico de colegiales lo que le obligaba también prácticamente a vivir en viaja. En agosto del 68 participa del primer congreso del peronismo revolucionario y en enero del año siguiente concurre al plenario peronista de Pajas Blancas realizado en esa ciudad de la provincia de Córdoba. Está entre los fundadores de la organización Montoneros y será su jefe luego de la muerte de Abad Medina y Ramos. Recordar que esto ocurrió en septiembre de 1970 en la pizzería La Rueda acá nomás también en John William Morris provincia de Buenos Aires. Y él está ahí presente como digo en ese lugar y cuando sucede la muerte de estos compañeros pero Sabino Navarro zafa atravesando limpito una gran ventana de Virgo que era la calle. De ese periodo de clandestinidad y persecuciones su mujer María recuerda haber entrado con un esto es una nota de color pero me parece que también hay que darlo ¿verdad? María recuerda haber entrado con su pequeño hijo a un bar a tomar algo fresco y allá había un televisor prendido para esparcimiento de los parroquianos y de pronto aparece la figura de Sabino en la pantalla buscado por la policía federal. El niño conmocionado le dice a la mamá a los gritos en el medio del bar mamá, mamá ahí está papá la madre no sabía dónde meterse y huyó despavorida con su pequeño hijo del bar a cuento en julio del 71 Navarro es enviado a Córdoba ¿qué había ocurrido? que antes un mes antes en junio de 1971 estaba con otra persona en el interior de su peullón de un peullón tenía un peullón 404 de color rojo en la puerta de la casa de esta otra persona en Bermejo 560 en Villavariter San Martín provincia de Buenos Aires de la nada él estaba hablando con otra persona y no se da cuenta salen un par de policías un cabo y un agente con el ánimo de identificarlos hay que recordar que estamos hablando de la dictadura de bueno ya había sabido Don Anía y estaba Levinston o quizás la anuncie por la fecha como digo de la nada salen ese par de policías con el ánimo de identificarlos y él estaba buscado obviamente no se podía quedar dijo que tenía sus documentos en un maletín guardado en el baúl del auto y hacia allí se dirigió sacó el maletín pero también él tenía un 38 largo con el que apuntó a los canas estos se resistieron y uno se abalanzó sobre él lo esquivó y terminó en una balacera donde murieron los dos policías lo desarmó le sacó inclusive una metrallita que había en el patrullero subió a su coche y se fue obviamente esto le hace que él se tenga que ir de Buenos Aires y como yo les digo se va a Córdoba inclusive el hecho luego apareció contado mucho más tarde en el tiempo en una revista montonera de la juventud peronista por esa razón como les digo apareció en Córdoba y se hace cargo de dicha regional la muerte la muerte lo atrapa y no lo deja ir de esa provincia y esta ocurre por las sierras de Altagracia en la localidad de Agua Negra el 22 de julio de 1971 cuando lo sorprenden primeramente tratando de hacer un par de automóviles en Río Cuarto con los compañeros más lo necesitaban para un operativo comienza una persecución indlatable de la policía provincial que lo liere en el hombro en una pierna y lo acorrala mal herido eso siempre en la zona cerrada antes de morir desangrado tiene tiempo para ordenar un compañero suyo Jorge Alberto Cotone con el cual compartimos la presentación del libro en el sindicato de farmacia en Buenos Aires este compañero vive repito Jorge Alberto Cotone le dice a ese compañero que se escabulla y como este no quiere dejarlo solo porque estaba mal herido el negro Sabino le ordena yo soy el jefe y ordeno que usted se salva ya antes de Sabino en un cerco en la ruta muere un compañero que iba con él el negro Díaz que era delegado ferroviario de esa ciudad río puertense y que hay detenido otro compañero que también vive y que sobrevivió a la perla después del golpe de la perla que es Cecilio Manuel Salguero los compañeros montoneros de esa provincia están al tanto de todo esto que está ocurriendo porque tienen infiltrado a un policía la policía a un compañero de ellos que era chofer del comando radioeléctrico y les pasaba entonces los datos paso a paso de lo que iba sucediendo realmente parecía una novela policial pero la zona estaba acercada y no pueden hacer nada para rescatarlos sin poner en peligro la vida de otros militantes Navarro fallece el 28 de julio de 71 a la edad de 29 años las batidas en la zona primero policiales y luego militares con la ayuda de un batiano al fin encuentran su cadáver en una cueva recostado en unas piedras y sosteniendo una pistola amartillada era para entonces el 27 de agosto de ese mismo año de 1971 el jefe del operativo policial ordena que se le corten sus manos para que pueda ser identificado numerosas unidades básicas peronistas en todo el país llevarán su nombre como homenaje entre esa fecha y 1975 inclusive el conjunto folclórico con Wergemapu le brinda un tema en la cantata montonera estrenada el 28 de diciembre de 1971 perdón el 28 de diciembre de 1973 en el Luna Park que en una de sus coplas le entra a Alberto Molinas Belusi luego secuestrado desaparecido dice los engañamos hermano ellos creen que te tienen y solo guardan tu cuerpo sin las manos que siguen armadas en los brazos de tu pueblo montonero sus restos enterrados como no hay en el cementerio de San Vicente fueron recuperados por la organización guerrillera peronista por gestión de otros compañeros que también está desaparecido Arnaldo Lizazo y llevados al de Olivos al cementerio de Olivos el domingo 11 de agosto de 19...